Empate o que es que puede ocurrir tío, sería muy épico que haya un empate Vale A ver, pararse, ¿vale? Pero que vikingo, bro, para de pegar, tío, te lo digo en serio, bro, te lo voy a expulsar, eh, la próxima vez, tío, párate En serio, para de pegar, tío, no sé qué os cuesta estaros quietos tranquilamente, tío No pilléis nada, ¿vale? Estaros quietos Iros por allá, da una vuelta por el mapa A ver qué ocurre si nadie coge estrella, va a ser una locura esto, ¿vale? Aquí parece que tengo guardaespaldas, están todo el mundo alrededor, ¿sabes? Lo más épico del mundo Vale, nadie por ahora está matando, perfecto, por ahora vamos bien Pararse Mira, podéis saltar, podéis hacer lo que quiera, pero no golpeéis Estaros quietos, por favor Vale Vale A ver Hola, José Pérez, bro No subo Clash Royale porque actualmente no me considero como para subirlo actualmente, bro Vale, 50 segundos quedan, eh, chavales, por favor, no la liéis Párate, vikingo, bro, te lo he repetido mil veces Párate o te expulso, tío A la próxima te expulso, te lo estoy diciendo en serio, eh Me está escuchando, bro Te estoy diciendo que te expulso, párate 40 segundos Es que antes he salido por eso mayoritariamente Porque habéis puesto con las ulti Antes lo subían, no te digo que no lo pueda volver a subir Pero bueno, a ver qué ocurre, 30 segundos, eh Nadie ha golpeado a nadie La estrella sigue perfecto ¿Sabes el miedo que tengo? Que hay dos acerca de la estrella Y la van a liar en el último segundo, ¿verdad, tú? Bienvenido, muchas gracias por seguirme, bro, desde Twitch Eh... Venga, 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 no coge la estrella No la cojáis, por favor Pararse, pararse 12, 11, 10, 9, 8, 7 ¿Qué ocurre? 6, 5 Soy los mejores, soy los mejores, tío 3, 2 ¡Soy los mejores! ¡Vamos! ¿Qué ocurre? ¿Qué cojones? ¿What? Pero sería un empate A ver, a ver Nadie ha matado a nadie Lo hemos visto, lo hemos visto Nadie ha matado a nadie ¿Lol? ¿Qué ocurre si nadie... Es que... Va a hacer una locura Que nadie haga estrellas aquí, eh Es que estadísticamente... Yo creo que no va por daño Creo que no va por daño No voy a engañar Porque... Creo que mayoritariamente Debería de ir por estrellas, ¿vale? Si os ponéis a pensar un poquito Yo creo que va por estrellas Pero bueno Pararse Verás tú, chaval Aquí hay que tener más cuidado con todos Que qué A ver, me voy a quedar aquí Yo quieto Vale Me estáis echando cuenta Menos mal por ahora Ahora os enseño el código de la ROM ¿Vale? Pararse Es que... A ver, ni disparéis Verás tú Te están poniendo a saltar Y me da un miedo ¡Ya está, tío! Déjalo Como que Javier no ha hecho daño Vamos a probarlo Vamos a probar Qué puesto queda Javier No sé quién me ha hecho daño Pero... No sé quién está haciendo daño Pararse Han hecho daño Ya lo sé, chicos Pero tranquilos Pero ahora nos están cogiendo estrellas Igualmente Como Javier ha hecho daño Quiero ver qué puesto queda exactamente Imagínate Si queda el último Podemos comprobar exactamente Que no va por... ¿Cómo decirlo? Que va solo por estrellas Pero a ver Yo creo que no va por daño ¿Vale? Statísticamente Bienvenido a Santego Boss Y muchas gracias por suscribirte Muchas gracias por esos 4.080 subs Chicos, se agradece mucho Estamos haciendo lo imposible Que suscriptores me sigan a mí Es muy difícil Pararse Ya me han hecho daño Si es que ya también Pero bueno Por lo menos aquí tampoco estamos haciendo estrellas ¿No? Te podría decir Mira Ese Ricochet Párate Falta el tallo Ricochet, bro ¿Has pensado jugar Roblox? No, pero ahora no Ves, tío Hay muchos que me echéis cuenta Pero otros, tío No paráis de disparar, tío No entiendo Pararse, tío Mira, por ejemplo El macho daño Yo no he hecho daño a nadie A ver qué puesto quedo La gente tiene la realidad Que hay aquí 16 personas Mirando como no hago nada Es muy heavy Literal He quedado el octavo Octavo El puesto número 8 Voy a ver una cosa Vale No tiene que ver daño 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 No tiene que ver daño